Juan Antonio Labra Illanes debutó profesionalmente a los cuatro años de edad en el Casino de Viña del Mar con el grupo musical Los Flamingos, cuya primera voz era su padre Juan II Labra Maulén. Luego a los cinco años se presentó como artista invitado en el entonces Bim Bam Boom, con la canción Miguelito, del compositor e integrante de Los Flamingos, Ernesto Vera Palacios. Fue otro impacto para la época, con una exitosa trayectoria en programas como Sábado Gigante Internacional y otros de mucha teleaudiencia. Posteriormente debutó como cantante en el programa 3 a las 3 producido por Camilo Fernández, que en aquella ocasión lo bautizó como Garganta Biónica. Interpretó el tema, Filín, causando gran impacto en el público. En 1980 participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con la canción Me enamoré de una soprano. Es autor de muchos éxitos musicales como Te quiero, bailarina, me haces mal, soy latino, mueve, mueve, niña, gloria, padre hurtado, e, inocencia perdida. Muchas canciones que Labra compuso fueron grabadas por otros cantantes chilenos y latinoamericanos, como Mónica de Calixto, María Jimena Pereira y el grupo Bamboo, del cual Quique Neira era su vocalista. En 2003 contrajo matrimonio con la gimnasta chilena Paula Silva, y es padre de dos hijos.